Glam Nation, let's fucking rock Jueves 23, viernes feriado Desde las 23 horas vuelve la noche más caliente del país Don Hooligan's Crew, Motley Experience También, Crossroads con el mejor tributo a Bon Jovi Banda invitada, Logia Buitre Rock and Roll toda la noche, en la noche más rockera del país Glam Nation, jueves 23, viernes feriado En The Roxy Life, Niseto Vega 5542 Anticipadas por allaccess.com.ar y en disquería Primal Screen